Sorteo internacional de una playstation 5 acordaros de que el enlace para participar como en todos los sorteos que subo en el canal lo vais a encontrar en la descripción del video en el canal tenéis sorteos de todo tipo vale, esta semana tengo varios sorteos preparados de esta misma página tengo sorteos de una xbox series 10 vale, de unos ordenadores gaming de iphone 13 de nintendo switch echad un ojo al canal porque hay sorteos de todo tipo en los que podéis participar acordaros de que podéis participar en un día en todos los sorteos que queráis en cuanto más sorteos participéis más probabilidades tendréis de ganar van a cambiar ahora unas cosas en el canal en cuestión a los sorteos, vale voy a subir sorteos solo para España para que así tengáis más posibilidades también de ganar, vale así que estaros atentos en los próximos días porque se va a venir un cambio grande en el canal vale, acordaros de suscribiros también y de compartir los videos con vuestros amigos vale, en el canal como he dicho anteriormente tenéis sorteos de todo tipo así que echadles un ojo porque muchos de ellos están a punto de finalizar vale, acordaros de que si resultáis ganador de algún sorteo se pondrán en contacto con vosotros mediante vuestras redes sociales con las que os habéis registrado aquí en la página, vale gleam.io, vale os enviarán un mensaje y tendréis 7 días para contestar el mensaje que os envíen si no el premio pasará a la siguiente reserva y no podréis optar a recibir vuestro premio así que estaros muy atentos de ello, vale no os preocupéis por este tipo de páginas porque son 100% fiables, vale normalmente los sorteos algunos los suelen hacer en directo en Twitch, vale de esta misma página de la gleam.io así que no os preocupéis porque no os van a pedir ningún dato bancario si tenéis cualquier duda cualquier duda no, mejor dicho si tenéis cualquier algo para mejorar el canal vale, alguna propuesta o algo me lo comentáis aquí en los comentarios también y lo intentaremos mejorar para futuros sorteos vale, así que dejármelo en la sección de comentarios y lo intentaremos mejorar para futuros sorteos como he dicho, así que este sorteo ya ha finalizado vale, eso ya ha finalizado o sea, aquí se ha dicho todo lo que tengo que decir y ya está, vale, acordaros que acaban 19 días que lo pone aquí arriba a la derecha DICE LED, vale, esos son los días que quedan para finalizar así que suscribiros compartid los vídeos y nos vemos en el próximo sorteo que tengáis mucha suerte y a participar chao, chao